Integrando a mi Bolivia, ya se siente la alegría Integrando a mi Bolivia, ya se siente la alegría Con fuerza, con entusiasmo, juventud domingo sabio Con un ensayo de entusiasmo, juventud domingo sabio La encontré en mi camino Sí, exactamente, justo hoy estamos empezando los ensayos Se va a ensayar todos los días a partir de las 7 de la noche hasta las 8 y media Aquí en la universidad, bueno, iniciando lo que es el bloque Santa Cruz de la Universidad de Domingo Sáenz ¿Un lugar donde se van a presentar quizás? Bueno, nos estamos preparando ahora para el curso de cursos que es en Cochabamba Y ahí vamos a continuar lo que es Potosí, Chutillos y Tarija Y también algunas otras entradas que se van a realizar durante todo el año Exactamente, lo que necesitamos es gente Como recién se está iniciando, entonces la convocatoria está abierta para todos los estudiantes Y también plantel docente de ser parte de lo que es la fraternidad bloque Santa Cruz de la Universidad de Domingo Sáenz Vamos a hacer una fraternidad de caporales, entonces están todos cordialmente invitados A full estamos comenzando con las chicas nuevas, enseñarles todo para hacerlo bien Sí, ya podemos buscar, representar bien el folclore y la universidad puede mostrar todo lo que bailamos Bueno, lo invitamos a formar parte de la fraternidad de caporales de Domingo Sáenz Que vengan, se animen que los ensayos son muy bien Sí, los ensayos son en la noche, todos los días y estamos aquí para enseñarles Y cualquier duda que pregunten Bueno, primero, aparte de nosotros hemos sentido muy alegría por estar aquí en esta universidad Y por ser parte también de la UPS en esta fraternidad Que se va a realizar en el curso de cursos de Cochabamba Estamos muy alegres, estamos ensayando duro por parte de los hombres, de las chicas Y ojalá que nos salga un lindo baile para allá en Cochabamba Los invitamos, tanto como las mujeres, los hombres, para que aquí hay harto campo Para tanto como chivas, para los hombres, para poder hacer un lindo baile allá en Cochabamba Que saben que todos somos parte de acá en la universidad Para aquí representamos nuestra universidad, que es la UPS Domingo Sabio Hey, hey, hey Domingo Sabio Hey, hey, hey